...puesto un modelo integral para la medición de la productividad en una tienda de conveniencia en Villahermosa, Tabasco. Una servidora Beatriz García Verónimo agradece la atención y bueno, tengo el placer de iniciar con esta presentación. Esta investigación centra su interés en la productividad y competitividad, considerando que la productividad es hacer el trabajo de la mejor manera posible, optimizando los recursos disponibles con la finalidad de lograr las metas establecidas dentro de la organización. Es decir, si una organización quiere funcionar de forma productiva y ser competitiva, se debe medir constantemente y aceptar todos los cambios que se están generando en su entorno inmediato y su entorno nacional y hasta internacional, ¿por qué no? Es así como surge esta investigación, donde se mide la productividad en una tienda de conveniencia en Villahermosa, Tabasco. En cuanto a la metodología, se refiere, se trabajó en un instrumento de medición integral de la productividad para obtener información relevante a los avances logrados en la tienda de conveniencia. Después de hacer un análisis para la pertinencia del estudio, se decidió dividir la aplicación del instrumento por departamentos, seleccionando tres departamentos principales. Estos son recursos humanos, el área comercial y dirección de operaciones. A través de este instrumento, se consideran los elementos que generan la productividad y se enfocan a la participación del capital humano para poder mejorar estas áreas, logrando un crecimiento integral. El instrumento consta de ocho criterios fundamentales para la productividad. El primero es la satisfacción del cliente. Este módulo examina la efectividad de los sistemas para conocer, anticipar y exceder los requerimientos y necesidades completas de los clientes. Esto ocurre antes, durante y después de la entrega de los servicios. El criterio número dos nos habla de liderazgo. Este módulo examina el papel de la participación directa de la alta dirección como líder principal del proceso de mejora continua hacia la calidad total. También se analiza su visión, su compromiso en la forma como se diseña e inspira, cómo se implanta y evalúa la cultura mediante la participación del personal y el funcionamiento y proyección a largo plazo. El criterio número tres es el desarrollo del personal y gestión del capital intelectual. Este módulo examina los sistemas y prácticas con que cuenta la organización para identificar, estudiar y optimizar el potencial del personal como el diseño de puestos, sus sistemas de trabajo, sus escamas de compensación y reconocimiento, todos los sistemas de capacitación, el desarrollo de habilidades y actitudes, la promoción de la salud, la promoción de la satisfacción y motivación personal, así como la gestión del capital intelectual. El criterio número cuatro nos habla de la administración de la información y de la tecnología. Este módulo examina cómo se diseña, cómo se selecciona y administran los datos de la información. También examina la manera como se realiza su análisis y confiabilidad y la administración de la tecnología. En el criterio número cinco se habla de la planeación estratégica. Este módulo examina el proceso de planeación, así como la forma en que se desarrollan sus estrategias y definen sus objetivos estratégicos para mejorar su desempeño global y su posición competitiva. También analiza la forma en que se establece y despliega a partir de la planeación estratégica. En el criterio número seis nos habla de la gestión y mejora de los procesos. Se examinan los elementos fundamentales del sistema de gestión de la calidad, del sistema de protección ambiental, el sistema de seguridad industrial. Es decir, habla del diseño, de la planeación, del control, de la mejora y la estandarización de los procesos claves y de apoyo. En el criterio número siete nos habla del impacto en la sociedad. Este módulo examina la forma en que la organización realiza los esfuerzos de mejoramiento continuo, tanto en el entorno físico como social o económico. Criterio número ocho nos habla de los resultados. Este módulo analiza la interrelación entre los indicadores claves de la organización y el valor creado por la madurez en la calidad de sus procesos y sistemas. Ok. Estos ocho criterios se aplicaron en cada uno de los departamentos. ¿De acuerdo? Y nos dieron resultados que les quiero presentar en este momento. Como ustedes pueden estar viendo en este momento. ¿Sí? Estos fueron los resultados que se obtuvieron. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos aquí que en el Departamento de Recursos Humanos, pues, en el criterio, en el cuarto criterio, tenemos un 78% de la administración de la información y la tecnología. Y en el criterio número uno, la satisfacción del cliente, un 93%, así como la gestión y la mejora de los procesos. Esto nos está indicando que efectivamente se pueden tener a lo mejor buena información, pero no se... Y de hecho, los clientes están satisfechos y se tienen procesos definidos y claros, pero para la administración de la información y la tecnología no se está cumpliendo de la forma correcta. En el área comercial, tenemos el indicador o el criterio más bajo, en este caso, es la satisfacción del cliente. O sea, que hay que trabajar en esto. También tenemos el desarrollo del personal y gestión del capital intelectual. Entonces, hay que fortalecerlo. Y tenemos un 93% en el impacto en la sociedad. Esto nos está diciendo que efectivamente debemos de considerar la opinión del cliente, que debemos de considerar otros puntos importantes como la administración de la información. Es decir, estamos teniendo muy seguramente, sí estamos teniendo un enfoque hacia afuera, hacia la sociedad, pero no le estamos dando el seguimiento de la forma correcta dentro de la organización. Y en dirección de operaciones, vemos por ahí que tenemos, sí, un porcentaje significativo bajo o no dentro del rango en el desarrollo del personal y gestión del capital intelectual y un porcentaje bastante alto y significativo en la gestión y mejora de los procesos. Quiere decir esto, que sí tenemos procesos definidos, que sí se están cumpliendo dentro de la organización. Pero que nos hace falta fortalecer una parte importante, que es el desarrollo del personal y la gestión del capital intelectual. Se necesita, son áreas de oportunidad en las que se necesitan trabajar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Entonces, este modelo que se está utilizando, esta herramienta que se utilizó, es un modelo bastante adaptativo y flexible a las variables, ¿no? A las variables de las organizaciones, a las variables del contexto y con elementos importantes que son útiles en cualquier contexto que se emplee. De esta manera, el estudio orienta a la empresa hacia la productividad y del mismo modo pretende impulsar la competitividad para que logre posicionarse exitosamente en el mercado actual.